bienvenidos a cómics en dos minutos la década de 1980 fue la década de Alan Moore gran parte de sus mejores obras que no todas fueron publicadas durante este periodo dentro de DC Comics fueron varios los héroes o personajes que contaron con guiones del artista inglés como la broma asesina un título cuya traducción al castellano pierde su doble sentido que viene a ser el de una broma para morirse de risa o el de una broma despiadada que concluye en muerte el cómic publicado en 1988 fue dibujado magistralmente por Brian Boland en él nos cuentan la historia de Joker y de cómo éste toma represalias por el aquel entonces jefe de policía de Gotham James Gordon aunque si hay un personaje cuyo sufrimiento a manos de este demente villano pasó a la historia ese es Barbara Gordon la hija de James Gordon la historia se centra en la locura de este payaso que adquirió a partir de este relato un cariz mucho más cruel y despiadado que el que había venido mostrando desde mediados de los años 50 por otro lado la broma asesina pone en entredicho la línea del bien y del mal que separa Batman de Joker manifestando que en el fondo puede que estos personajes no sean tan diferentes un cómic que sentó grandes precedentes en las historias de Batman hasta el punto de ser considerado uno de los mejores cómics del personaje ahora llega de la mano de fc ediciones en dos versiones en formato cartoné una pensada para todo tipo de público y otra destinada a los coleccionistas que quieren tener la edición definitiva con un formato cartoné y unas sobrecubiertas de pvc que le dan un toque de color aún más psicótico ah